¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? Creo que bien. Bueno, pues estamos en el End, intentando cargarnos al Ender Dragon, que no sé por dónde está. Me va a meter una hostia. Y bueno, os preguntáis, ¿qué coño haces en el End? Sí, no has llegado. Bueno, pues en los capítulos pasó que, aparte de que el dragón me metió una hostia, me mandó a Tunte y me mató. Perdí casi todos mis picos, ya los vuelvo. Mi pico, mi espada, mi arco, mis dos stacks de flechas y bastante comida. Bueno, la perdí y ahora me la he puesto, instalándome el Tumini, porque es que, no sabéis lo que cuesta. Me cago en tu padre, Enderman. Y bueno, y la armadura también. Lo que cuesta hacerse una nueva. Creo que el coste es de 50, más de 50 diamantes. No sabéis la bestialidad que es eso. Por aquí está el Ender Dragon. Esperad, voy a bajar un poquín de voz. Vamos a dejar así. Y lo que hay que hacer es destruir esas cosas para que el dragón no se pueda recuperar la vida. Ya que si no, pues es un poco imbécil por nuestra parte hacer eso. Lo que no me he traído son escaleras. Tranquilos, el Tumini ya me lo he desinstalado. No veáis qué coñazo fue. Vale, ese está afuera. Esto igual os aburre un poco, ya que el dragón del fin puede tocar bastante los huevos. Y a ver, mira. Mira, tío, me cago en los... Dios, me cago en los putos Enderman. A ver, tú. Pedajo de mierda, con patas. Mira, tío. Ya vienen a tocarme los cojones los Enderman. A la tirada, a la mierda ya. Coño. Si es que, tío. No hago nada y ya me están pegando. Joder, idos a la mierda. Que el Ender Dragon os pega a vosotros y no le hacéis nada. Pedajos de mierdas. Venga, tío. Y me matará. Joder. Me cago en la puta. Me cago en Dios. Espera, que ya se haya muerto. Me cago en la puta. ¿Por qué no me relleno vida? Ah, vale. A ver, pueda. Joder, venga. A ver, tío. Corre, coño. Joder, que tiene menos movimiento que una vieja. Pago en Dios. A ver si ya está roto. Joder, es que eso es lo complicado ahora. Si yo tengo el Race Minimap no puedo saber cuáles están rotos y cuáles no. Y bueno, pues eso. Es mierda que me he quedado. A saber dónde coño está el puto dragón. Porque ya, como me pega una bosquia, me manda a la mierda. Y bueno, pues me muero. Venga, tío. A ver, tío. Endermas de los cojones. Estáis tocando bastante los huevos. Es que ni os mido. Ya me estáis pegando. Joder, ya me estáis jodiendo la armadura, cabrones. A saber dónde coño está el Ender Drago. Me cago en tu... Hijo de puta. Mira, tío. Me cago en ya en tu puta madre. ¿En serio? Enderman de los huevos. Dios. Me cago en tu puta madre ya. Joder. Entre ti y el hijo de puta del Ender Drago me estáis tocando bastante los huevos. Coño ya. Qué hostia me ha metido. Y con la espada... No le quitas nada de daño, por lo que estoy viendo. Solo le tienes que pagar con el arco. Dios. Mira, las hostias que te metes son buenas. No, tío. Me cago en... Mira, los Enderman persiguiendolo, tío. ¿En serio? Bueno, al menos que cuando lo mate me da un mogollón de experiencia. Me cago en tu puta madre. Joder. ¿Dónde mierda se mete, tío? Es que... Esto es lo malo de tener poca... Que tenga un ordenador de caca. Bueno, pues eso. Tienes que ponerlo en Tini y no ves a nadie. No le quito nada. O sea, antes que te den. Tío, voy a estar aquí media hora. Y encima se regenera. ¿Con qué coño se regenera, tío? A tomar por culo un Enderman. ¡Venga! ¿Qué? Ahora es el turno de meterme a mí, ¿no? Venga, tira la mierda, hijo de puta. Coño, me tienes hasta los huevos ya. Venga, tú. Mira, se está regen... Ah, tío, que aquí hay uno. Me cago en... Vale. A tomar por culo. Al menos... Es que ahora, con la 1.6... Lo que han hecho es que cuando te pegan... Te baja comida también. Eso no me ha gustado. Porque, a ver... Cada vez que te pegan, te bajan... Medio muslo. Te pegan otra vez y te han bajado ya un muslo. Y este Enderman quiere tocarme los huevos. Que vale que me quieras tocarlos, pero... Cuando yo aquí no esté. Mira, eh, Ender Dragon. Joder, eh. Unos cojones que tienes. Tío, me voy a lanzar... Mierda. Vale. Puto fail. No tengo más. Joder. Si es que, tío, ya me ha bajado un poquitín de la puta barra. A ver dónde coño está ahora el Ender Dragon. Joder. Ah, y se está regenerando, tío. Por lo que hay otra. Venga, tío, a la mierda, Ender Dragon. Que te meto con una chuleta, macho, eh. Joder. Te tengo que meter con una chuleta. Tío, es que no llego. Es que se está súper alto. ¡Hostión! No, no. O sea... Vale. Una. Joder. Y este no lo podían hacer un poco más alto. Vale. Ese sí que tiene. Ala, pero está en alto no, tío. Vale. Nada. No me lo cargo ni... Ni para mañana. Se me acababan las flechas, ya verás. Buah, tío. No me lo puedo cargar en serio. Toma, eh. A ver, tío. Enderman. ¿Qué cojones te echo yo a ti? Aparte de que tú... Para que tú me toques los cojones todos los días. Algún día me cargaré a todos los Enderman, macho. Dios. ¿Y cómo voy a escribir esa puta torre? Bueno. Qué inteligente soy yo. Puedo picar hasta mi mierda y no la pico. Uf, con el dragón. Te meto con el pico. Y esta comida va a ser... No va a ser insuficiente. Me cago en la hostia. Ya decía yo que para algo me he traído el pico. Ya empezamos, dragón. Ya empezamos. Bueno, dragona. Que antes te ponían el nombre de Jane. Jane de Quile. Me cago en tu puta madre. Joder. Ya verás. Como me joda la puta torre que voy a hacer... Va a morir el dragón, eh. Pero a manos mías. O sea, puñetazos. Pues me lo cargo. Si hace falta. Tira, toma por culo ya. Coño. Con el dragón. Corre, corre. Bueno, al menos si me mete una hostia. Tío, están altos. Esta puta mierda. ¡No! Joder. Qué hostia me ha metido. Joder. Y no llevaba ni una mierda escalada. Joder. ¿Cómo me voy a cargar yo a ese puto bicho? ¿Qué me tengo que poner? ¿El puto creativo? ¿En serio? ¿Me lo tengo que poner para romperlo? Joder, tío. Me está poniendo hasta los huevos. El dragón ya viene a tocarme los huevos, ¿no? O no lo apetece al señor. O a la señora. O lo que cojones seas. Vete al puto Skyrim que a mí me dejas en paz, tío. Mira. Muédete y ya nos olvidamos de todo. Ay, no me he traído antorchas para coger el puto huevo. Mierda. Joder. Pues no voy a poner tener huevo, tío. ¿El señor no voy a poner tener huevo? Joder, tío. No lo puedo tener. No sé por qué, pero siempre me ha gustado tenerlo. Tío. Enderman retrasa mental. ¿Te quieres quitar de ahí? Luego normal que te enfades conmigo. Es que me ha pegado. Vale. Si te pones en... Cuando estoy picando, normal que te pegue. Es que tú también padeces retrasado. Ya fue retarde. A ver, tío. Dragón. Por favor. Solo te lo pido. Déjame llegar ahí. Construirlo. Y que este Enderman no me toque los huevos. Solo te pido eso. Tanto no te pido. Pero ya si quieres peleamos o... O lo que tú quieras. Joder con los Enderman. Joder con los Enderman. Están borrados. Se han borrado solos. Y ya lo he dicho. A ver, tío. En serio me cago en la virgen. A que a vendrás tú, ¿no? Venga. Fiesta. Es una fiesta. Y tú también. Venga. Vamos. Nos pegamos entre todos. Y que sí. Oh, un dragón. Ven aquí, hijo de puta. Mira. Como lo destruyas... Como destruyas esta puta mierda. Mato a alguien. Si es que me estoy gastando un mogollón de flechas en esa puta mierda. Sale más renta. Uy. Uy. Uy, casi donde... Venga, tío. No, lo que me faltaba ya. Venga. Todos. Mira, lo veis. Me bajan los muslos, pero bueno. Toma. Toma por culo todos ya. Cago en Dios. Y con vuestras putas madres. Si es que a ver. Construir algo para arriba. Me va a costar la hostia. Porque el dragón me está tocando los huevos. Los endermans me tocan los huevos porque quieren. Dime tú que cojones hago. Me tenía que haber encantado una puta calabaza. En serio. Ande que le den por culo a todos. Si es que voy a tener que mirar hacia el suelo cuando el dragón me meta la hostia de mi vida. Me jodo. Mira, mira. O sea, tú. La principal pregunta es ¿cómo cojones me das? O sea, tú eres el guay aquí. Venga, atravieso todo. Ya empezamos otra vez. Mira, tío, ¿eh? Otra vez que me tira me cojo el creativo. Subo, me lo cargo y me cargo al dragón en creativo si hace falta. Joder. En serio. Cago en Dios. Joder con el dragoncito, ¿eh? De los cojones. Es que construyo y me pega una hostia. Venga, lo siguiente que se da, tío. Que eran tres bolas de fuego cuadradas. Con el arco, ¿cómo? Si es una torre de no sé cuántos cubos. Si va ahí y luego se recupera. ¿Qué llevo diciendo durante todo el capítulo? Que si va a una de esas bolas se recupera. ¿Cómo coño? Si es de no sé cuántos cubos de alto. Intento subir y me mete una hostia. Con el arco no llego. O sea, no sé que se fumaba. Que se fumó Mojang cuando creó esas torres. En serio. Pues no sé. El Wither también se recupera. Y los Endermans te están tocando los huevos. Al menos, sí. Vas con el Wither por el día. Pues no te pegas. No es tan hijo de puta. Mira, ya me están tocando otra vez los huevos los Endermans, tío. Me cago en vuestra puta madre. Dios. Lo que hay que hacer para matar a un puto dragón de los cojones. Mira, tío. Me tenéis hasta los cojones, ya. Game Mode. Creative. Ahora. A tomar por culo. ¿Y tú qué, hijo de puta? A ver. Que me da igual que sean chats. Ya estoy hasta los cojones, ya. El puto Ender Dragon. Las mierdas estas y los cojo. Mira. ¿Una bolita? A tomar por culo la bolita. Coño ya. Cago en la puta. Por lo menos si soy creativo es para destruir las bolas. Sí, me voy a coger una antorcha. Para luego conseguir la mierda esta. Dios. Si es que... Mira. Mira cómo tengo la esta. Mira cómo tengo la armadura. O sea, ya está medio jodida. Sí. Y en fin, me ha encantado. Tiene cojones. Yo qué sé. No pasa. Y mira. A ver tú. Hijo de puta. Si vienes a pegarme, bien. Pero luego no te transportes. Joder, tía. Coño. La madre que lo padió, tío. La madre que te padió Enderman. Tu madre, o sea... Dios. Joder. Va a ser una puta hernia jugando a este juego. Cago en Dios. Ah, que ya has furbio, por si no me equivoco. Sí, ya está. Ala. Ender Dragon por la espalda. Violación. Ala. Te vas a Tunte. Y toma, hostia. Venga. Muy rica. Hijo de puta. Oye, yo tengo el brillo, ¿no? Sí, sí. Salud ríos. Voy a ponerlo... Voy a intentar ponerlo en normal, aunque se me pete el puto Minecraft. Mira. Ah, mira. Ahora sí que lo veo, tío. Ahora sí que te veo, hijo de puta. Como... O sea, como ya se recuperé, ya es un cachondeo, en serio. Como se recuperé, es un cachondeo. Toma. Enderman, hijo de puta. ¿Dónde estás, tío? Deja de vacilarme. Que a ti no te estoy mirando. Estoy mirando a tu hijo de puta de jefe. Mira. Ven aquí, yen, hija de puta. Ven, ven, ven. No, no. No te escapes. Venga, tío. Oye. O sea, este puto juego, ¿qué sensibilidad tiene? Vamos a crear un juego que tenga mucha sensibilidad. Sí, es un juego muy bueno. Vamos a tocar los cojones a los jugadores. Mira, ya no bajas, ¿eh? No bajas. Sí, sí. Tú que han picado, cabrón. No, no, no. Venga. Puta casa, cabrón. Menos mal que no es como el Wither, tío. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Estoy creyendo que es normal. ¿A cuánto se le ves, tío? Joder, a doce, tío. A doce. Menuda mierda de patata ordenador que tengo. Enderman, te estoy viendo las putas ideas, ¿eh? Te las estoy viendo. Así que no las pongas a jugar, tío. Tío, a ver, Ender Dragon, hijo de puta. Que no me hagas ahí la pirueta. No me hagas ahí la peonfa. O sea, vamos a pegar, tío. Sí, qué divertido. A ver, tío. Es que no voy a crear ni una puta torre. Solamente para que no me mate. A ver, tío. Ya llevo quince minutos intentando cargarme a este cabrón. No, tío. No puede ser. O sea... Dios, esto es como el Call of Duty, macho. Estás disparando a uno, se te laguea y luego te mata a él. Estás en extremo y matas a tres compañeros y te echan de la partida. ¡Toma, te he dado! ¡Joder! Después de esto me voy al Call of Duty. Que parece que estoy mejorando mi puntería. Me cago en tu puta mierda. Es verdad que no tengo infinidad. ¡Mierda! Y ahora están dos fletas como gilipollas. Sí. Venga, que ya te he bajado un poco de vida. Ah, que tengo zoom, ¿eh? Soy un tipo peligroso. Tengo zoom. Mi ojo es el zoom. A ver, tío. Baja. O sea, no te voy a disparar mientras estés volando. Bueno. Si estás volando ya estás aquí. Arrasa el suelo. Venga. ¡Hasta luego! Tira, toma por culo ya un poquitín. Hijo de puta. Toma. Voy a comer un filete. Vale, vale. La vida ya la tiene un poco bajada. Como te mate, tío. Adiós, Minecraft. Estoy sudando, tío. Si esto pondré una música épica aquí mientras peleo. Hostia. Le bajo bastante vida con el arco. No lo sabía. Vale, esa es muy buena. Le quita las uñas de los pies. Soy la hostia. Mira, esto es un dragón. La gente confunde. Los dragones de Skyrim en realidad son Wybers. Que son dragones que tienen dos patas. Y luego tienen otras dos patas que en esas están en las alas. Este tiene cuatro patas y luego tienen las alas. Esto es un dragón. Los otros son Wybers. Si no me equivoco. Y si me equivoco, bueno, pues ponérmelo en los comentarios. Que sepáis que todo esto es por jugar mucho a Skyrim. No, Raya. Que sepáis que todo eso es porque su hermano se lo ha dicho. Sí, sí. Hombre. Pero ahora cuesta la Wikipedia. ¡Puta! Sí, claro. A ver, tío. Que llevo 18 minutos peleando contigo. Y de esos 18... 15 metros has pasado volando. Tío, hijo de puta. Baja ya aquí. Te toca pelotas que puedes llegar a ser, ¿eh? No, no, no. Tú por ahí no te vayas. No, no. Tienes que venir aquí. Estás provocando que... Ya. Toma. El ajo de guarra. Vale, buena. Lo siento si estoy gritando bastante, pero es que... Ya me está poniendo hasta los cojones cuando me mató. O sea, fue empezar y opción que me trago. Eh, ¿perdona? ¿Por qué me estoy quemando? ¿Perdona? O sea, me ha caído una flecha mía. Me ha caído una flecha, tío. No estoy a salvo ya ni de nada. Hostia, ¿qué? Hostia. ¿Qué coño pasa, tío? Espera un momento. Buah. Buah, tío. Buah.